La historia de Ana Mercader Para aclarar más que sobre mi vida es sobre un recorrido de la vida Que podría ser mi vida como podría ser también la vida de cualquier otro hijo desaparecido Que atraviesa por una reconstrucción de la identidad Y por la restitución de los restos de sus padres No todos atravesamos de la misma manera Pero es como una manera de contar cómo sería rearmar una historia de a pedacitos Y qué significa desde la justicia Y qué significa ir reconociendo e ir viendo cómo la historia fue cambiando también con los años Y cómo estos últimos años los hijos hemos podido hacer muchas cosas Y hemos podido reconstruir nosotros y la sociedad ha podido reconstruir Nos preguntan sobre la peli y lo que planteamos es tratar de hacer un aporte muy chiquitito A la construcción de las memorias colectivas Seguir hablando del tema, contando a través de una historia Lo que le puede haber pasado a muchos chicos o lo que todavía les puede llegar a pasar Y bueno, es una historia chiquita pero que aporta un poquito para seguir hablando de estos temas Y sobre todo me parece fundamental en este momento donde se viene toda esta ola de negacionismo Y bueno, esta especie de cierre y punto final que le quieren dar a la historia Y me parece que cuando más tenemos que profundizar este tipo de actividades e iniciativas